Uno de los primeros médicos en vacunarse contra el COVID aseguró que no es doloroso. José Antonio Viruez es médico y jefe intensivista en la unidad de terapia intensiva del Hospital del Norte y fue uno de los primeros en recibir la primera de las dos dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. La verdad, depende de cada persona, pero yo expreso no duele nada, no tengo ninguna molestia. Y lo que mencionaba hace un momento, es la mejor estrategia contra esta pandemia. Como médico intensivista, lamentablemente seguimos informando que la mortalidad de los pacientes en terapia intensiva aquí, como en cualquier parte del mundo, es más del 60%. No existe una cura eficaz hasta el momento, entonces lo mejor es la prevención, incluyendo pues la vacuna. El galeno asegura que el tiempo de inmunización es aún desconocido, pero espera que tras recibir la segunda dosis en 21 días, estar inmune por seis meses o un año. En todo caso, asegura que el hecho de vacunarse no puede ser una excusa para no seguir cuidándose con todas las medidas de bioseguridad y manteniendo la distancia social y evitando reuniones, fiestas y bebidas alcohólicas. Durante este lapso de 21 días, seguirse cuidando, seguir con las medidas de bioseguridad, el tapabocas o el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social y como decimos de manera general, no cometer imprudencias, realizar esfuerzos, obviamente fiestas, reuniones sociales, seguir con todas las medidas básicas. Especialmente. Gracias. Gracias. Gracias.